...está despejada y esperando. Cuidado. 45 segundos. El anillo está cerca. 45 segundos. Estamos cerca del anillo. Faltan 30 segundos. Por allí, tropa. Moved el culo. ¿Qué mejora debería conseguir? ¡No falta de mía! ¡Dermita lanzada! ¡Avanzando! ¡Me han visto! ¡Galma! ¡Hora de vincularte! ¡Vayamos por aquí! ¡Me han visto! ¡Aquí veo un payaso! ¡Llega el petardazo! ¡Cubríos el bigote! ¡Desplegando mi bomba de racimo! ¡Atacando! ¡Recargando! ¡Lanzando el eco estrella! ¡Allí hay un bar de supervivencia! ¡Recargando! ¡Qué preciosidad! ¡Otra hermosa pieza! ¡Tú derecha tienes la caja! ¡Sólo queda una squad! ¡Oh, Nalu! ¡Tienes el emulator se acabó! ¡Están reviviendo por la izquierda! ¡Ahí abajo! ¡Bajo! 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 ¡Bajo de la planta! ¡Me han follado! ¡Oh! ¡Albilo! ¡Oh!